Buenas tardes, mi nombre es Tere Maldonado y el México que hoy vivimos realmente es un México por el que yo soñé siempre, un México en el que no existe la corrupción, la gente vive tranquila, puede salir a las calles, disfrutar de nuestro México y en el que la autoridad existe y por lo tanto hay respeto mutuo entre todos.